Continúa abierto el registro en mivacuna.salud.gov.mx para vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años, adolescentes mayores de 12 años, así como personas adultas que no han iniciado o completado esquema o refuerzo. También se invita a las personas mayores de 12 años que aún no se han vacunado a que acudan a las unidades dispuestas en su localidad para recibir el biológico, ya que es la forma más efectiva de disminuir la posibilidad de que COVID-19 evolucione. Tienen más riesgo de sufrir complicaciones las personas mayores de 60 años quienes presentan alguna comorbilidad o embarazadas. El informe técnico diario sobre la evolución de COVID-19 en México muestra que la semana epidemiológica número 37 cerró la baja con promedio diario de 472 contagios, frente al periodo previo en el que se detectaron 1.400 casos por día. También reporta que la ocupación hospitalaria de camas generales se ubica en 3% y para personas en situación crítica de COVID que requieren ventilador mecánico en 1%. Esta dependencia federal exhorta a mantener las medidas básicas de prevención, como lo es el uso correcto de cubrebocas, donde sea necesario y de acuerdo con las disposiciones de cada autoridad local, así como respetar una sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol, además de la ventilación correcta de espacios. La Secretaría de Salud Federal hace un llamado a la población para que en caso de presentar síntomas de COVID-19 se aísle por al menos 7 días y se mantenga pendiente de la evolución de la enfermedad. Si presenta complicaciones, es necesario solicitar atención médica.